Esa es la última carta que te escribí En ti más letras y te dejó de dormir Como es posible que no sepas perdón Y quiero ir a amar Este fracaso te dejo al destino Prometo que yo no voy a ti sin activarte Y aunque te vas, no siempre te amaré Te amaré Y aunque te vas, no siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y no sé por qué esta novela terminó así Ay, sube de un papel Escribo mi historia y te entiendo a ti A ti, mi querida amada Esa es la última carta que te escribí En ti más letras y te dejó de dormir Cómo es posible que no sepas perdón Y ya sé por qué esta novela terminó así Y ya sé por qué esta novela… ¡Suscríbete!